Buenos días chicos, ¿cómo están? Por acá andamos, me salí de bañar, sí señores, bien tempranito. Yo normalmente no me baño o por lo menos no me lavo el cabello en las mañanas porque mi cabello es extremadamente grasoso, pero sentía que lo necesitaba, así que me eché un baño, me lavé esta melena y bueno, hoy es, creo que hoy es viernes y nada, vamos a recoger señores porque nos vamos de aquí. Entonces voy a poner ya a lavar la ropa. Todo esto a lavar lo voy a meter ahorita de una vez y Peter está haciendo pues ahorita el desayuno y pues lo queremos poner ahorita para que obviamente esté listo, así que en eso me voy a poner yo ahorita y pues a desayunar. Lo bueno es que les tengo video porque no sé qué pasó ayer, que mi video no se guardaba y no se guardaba y no se guardaba y bueno, ya ven que aquí pues se tarda un poco para que el video se pueda subir entonces pues al final ya ni se lo subí. Pero nada, felicidad, contenta, por fin nos vamos de aquí, por fin vamos a dormir en una cama, no en el piso. Contenta, contenta. Pero bueno, entonces me pongo esto a lavar, chicos, para que pues se empiece a lavar y esté listo en el momento pues que nos vayamos. Ya puse a lavar la primera tanda, aquí pues tenemos el otro, pero no hay que llenarlo tanto porque si no, no, pues no se lava bien. Entonces, nada, ahí está. Ya saqué todo de acá, mis chicos, pero tengo que limpiar este, que lo acabo de abrir ahorita y pues tengo que echar una limpiadita, pero ya saqué todas las cositas que habíamos traído para cocinar y todo eso y ya me pongo a lavar los platos también porque todo eso va a nuestras cosas esas de cuando acampamos, así que eso también lo voy a hacer ahorita. Chicos, les voy a mostrar, miren como Peter ya metió acá los carros. Miren, cupo completico los dos carros. Él estaba al principio como que, ay, no me va a caber, que no sé qué. Y le dije, veis, si te va a caber. Y miren, aquí cupo los dos carros y todavía tiene espacio. Miren, agochito aquí, chismoseando. Y miren todo el espacio que todavía tiene aquí. Y bueno, organizo ahí más o menos las cosas. Aunque no se ve organizado, pero está organizado. ¿Eres? Así que, chévere. Pero sí, los dos carros cupieron en el shop. Perfecto. Miren dónde estamos, chicos. ¿Van a creer ustedes? Vinimos a comprar más contenedores para poder organizar todo y a comprar papel absorbente porque pues ya no tenemos para seguir limpiando. Miren, aquí está el papel absorbente más barato que la tienda al dólar. Por eso les digo que a veces en la tienda al dólar no es tan barato. Ya agarramos dos. Aquí están los contenedores. Los mismos que compramos la otra vez. Peter quiere tres. Tres. Y aquí están las tapas. Ay, me gustan las tapas rojas, baby. No, pero ya tenemos el rojo. Sí. Oh, Dios mío, están todos. Estás bien aquí, baby. Aquí además, entonces. ¿Dónde? Aquí, mira. Es que están todas sucias esas. Aquí están tres esperando por nosotros. Así de rápido. Vinimos. Y así de rápido nos vamos. Y bueno, ya no venimos más a este home. Tipo, verdadero. ¡Vamos a casa! Vamos ya para casa, por fe. Pero bueno, vamos a pagar por esto. Ya nos vamos aquí. Oh, no, se me partió esta uña, chicos. Ya no tengo, me quiero hacer las uñas y tengo una sola acá. Pero bueno, ya nos vamos. Vamos a comer algo porque pues ya no podemos cocinar ni nada. Entonces, vamos a ver qué comemos. Por cierto, cargo el protector solar de EOS y la verdad me gustó bastante. No de EOS, perdón. El protector solar que les mostré en estos días de Serín. La verdad me gustó bastante. Hay muchas personas que dijeron que era grasoso y al principio me daba como un poquito de miedo. Porque a mí no me molesta que sea grasoso o que la piel se me vea así brillosa ni nada. Ustedes saben que no me molesto. Ustedes saben que siempre les he dicho que personalmente a mí no me molesta porque eso hace que tu piel se vea en realidad más saludable. Pero yo me la eché con tal y no te eches bastante, queda perfecto. Y siento que es perfecto. Lo único que no me eché ya rubor fue porque ya tengo un puesto guardado. Pero bueno, vamos a ir a comer. UPS. 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 Porque Peter tiene que doler una cosita. Y ya pues, a ver qué comemos. Vamos a comer aquí en Fort River. Barbecue. Nunca hemos comido aquí. Vamos a ver qué tal. Bueno, yo comí una sola vez, ¿verdad? ¿Se acuerdan? De la papa. Pero vamos a ver porque nunca hemos comido. Así que vamos a ver el menú. Bueno, vamos a comer, chicos. Pero nos dimos cuenta que Sonny's vale un poquito más la pena. Porque por lo menos aquí en Sonny's te dan el cornbread. Aquí te lo dan como un side. Entonces no vale la pena. Y miren lo chiquitico que es. Así que bueno, para la próxima ya sabemos. Como nunca hemos comido aquí, pues no sabíamos. Entonces pedí cornbread. Peter pedió pulled pork. Y Kozlo. Y yo pedí brisket para comer. Nada, güera. Wow. Hubiésemos comido en Sonny's. Wow. Estoy terminada de comerme el cornbread, chicos. ¿Qué es esto? Yo no volvería a este lugar. No me gustó. O sea, la carne tiene buen sabor, ¿verdad? Pero no se compara con Sonny's. No. El coleslaw es... Oh, vean, vean esto. Vean. El coleslaw es tan agua. Mira. Mira que le muestra que tiene mucho líquido. Aunque eso no me parece. Cuando estás comiendo, te droga todo en ti. El cornbread le echan jalapeño. Miren. Miren el pedazo de jalapeño aquí. No sé por qué le echan jalapeño. Pero bueno. Nunca habíamos comido ahí. Yo comí una sola vez la papa. Y más nada. Pero definitivamente no se los recomiendo. Sonny's 100%. Lo único malo es que en Home Depot, el Home Depot de allá, el Home Depot que nosotros vamos antes, ellos tenían un Sonny's ahí. Y ahora no tenemos un Sonny's cerca. Lo más cerca que tenemos ahora es esto, que literalmente está aquí al cruzar. Pero nada. Les quería comentar eso, chicos. Que no sé por qué le ponen jalapeño al cornbread. Ya seguimos, chicos. Ya saben ustedes por quién siempre me toca esperar. ¡Ja, ja, ja! Ya ustedes saben. Estoy haciendo ahorita la bebida. Es lo último que voy a hacer porque obviamente la comida y todo eso. Entonces lo voy a hacer para limpiarlo. Y ya pues, ya pasé coleto en los cuartos, en el pasillo. Estaba barriendo, pero se dañó. Entonces ahora Peter tiene que aspirar y ya luego pues limpiar. Pero si todavía seguimos aquí, no sé qué hora es ahorita. Pero déjenme poner esto. Poner las cosas del congelador. Me quiero ir a casa, chicos, porque quiero hacer mi postre. Quiero hacerme mi tiramis. ¡So! Y quiero llegar ya a casa. Pero ya, nos falta esto. Aspirar, pasar coleto y listo. Ya les muestro el Empty House Tour. Bueno, déjenme hacerles el Empty House Tour. Tenemos unas que otras cositas todavía por ahí. Pero bueno, así está. El coffee table se va a quedar ahí. Dijo Peter que no me preocupara por él. Pero él está obsesionado con dejarlo. Entonces, bueno, ustedes ya saben que le gusta acumular cosas. Así que ahí está mi vaso. Mi cargador está ahí también. Eso pues va en el carro. Le muestro por acá en el pasillo. Ahí está el baño. Ahí está. Vamos a dejar esa cortina. Pero el que quiera cambiarlo, pues, lo puede cambiar. Este otro cuarto. Bueno, ya saben que todos los cuartos tienen closet. Estos están más chiquiticos. Pero pues tienen ahí su closetcito. Empty House Tour. Y el último. El último hasta que se tenga que volver a arreglar. Aquí está el otro cuarto. Este era el donde nos estábamos quedando. Disculpen el eco. Y bueno, también el closet aquí. En la cámara se ve más oscuro el color. Pero no está tan oscuro como se ve en la cámara. El closet aquí está. Ya saben. El baño acá. Aquí está el baño. Ahí está donde va el comedor. La papelera esta ya la vamos a tirar. Todavía la vamos a dejar ahí. Porque Peter todavía va a venir a poner cámaras y esto y lo otro. Y bueno, la cocina pues está ahí. Así que ya, por fin nos vamos. Ahora sí, por fin ya chicos, nos vamos de acá. Peter va a volver a venir porque quiere montar cámaras y tiene que hacer otras cositas. Así que pues según él va a venir. Pero obviamente ya no se va a quedar porque pues no hay nada para quedarse. Pero nada. Así el Empty House Tour. Se me olvidó mostrarles el garaje. Y bueno, el garaje ahí está. Casi se me olvidaba mostrarles. Ya se los mostré todos estos días. Ahí está. Peter va a terminar quitando esto. Y eso también. Y pues esto se va a quedar así. Este no, o sea, no lo pintamos ni nada. Porque de todo modo aquí la gente lo utiliza para puro junk. Así que se va a quedar ahí. Y bueno, ya viene la lavadora y la secadora. Los filtros allá. Y esto también se va a quedar. Peter lo tenía ahí para las gomas. Así que ahora sí, chicos, le decimos. Vamos a terminar de recoger unas que otras cositas. Y nos fugamos, nos vamos. Por fin nos vamos, chicos. Y no se imaginan cómo llevamos la camioneta. Miren eso, miren. Miren. Pero ya por fin nos vamos. Buen día, chicos. ¿Cómo están? Miren dónde amanecimos. Qué felicidad. Tengo que arreglar aquí esto. Pero miren. Ayer llegamos. Oh, my God. Llevamos tardísimo. Cansados. Y ya ni me despedí. Ya van a ver el desastre que tengo en la casa y que tengo que arreglar. Pero miren lo que dejé haciendo. Un lomito. Es que no se ve. Ah, bueno, ahí está. Ahí se empañaron. Un lomito de puerco. Ayer toda la noche lo dejé. Y bueno, para que esté listo. Uy, sí. Ya se está, ven, desmenuzando. Que pues esa era mi idea. Y también ahorita voy a montar frijolitos para hacer también. Voy a dejarlo otro poquitico más. Para que quede bien, bien, bien suavecito. Pero ya lo dejé bastante tiempo. Esa es la idea. Poder desmenuzarlo así, ven. No, yo creo que ya lo puedo apagar. Yo creo que lo voy a apagar porque lo dejé toda la noche. Ya está bien suavecito. Y bueno, ya tengo el lunch preparado. Les digo que quería ya llegar a casa para poder hacer mi comida. Tener esa comodidad de cocinar. Y aquí tengo un kimchi que voy a dejar afuera porque quiero hacerme un tiramisú. Porque ayer no logré hacerlo porque llegamos tarde. Entonces, aquí está afuera. Tenemos un vecino allá. O sea, él vivía por acá. Solamente que se está mudando. No sé si es Carolina del Norte, Carolina del Sur. No sé, pero se está mudando. Y pues se está quedando ahí en el barn de mi suegro. Porque está arreglando algunas cosas de su casa. Así que tengo que estar pendiente porque creo que su camioneta no está. Y 8 está afuera. Entonces, tengo que estar pendiente. Pero por mientras de ahí me muestro el desastre que tenemos aquí, miren. O sea, miren este desastre. Es que llegamos tarde. Y bueno, ni siquiera hemos terminado de bajar las cosas de la camioneta. O sea, ni siquiera. Entonces, tengo que recoger todo este desastre que tenemos acá. Y pobre Peter, ayer toda la noche con alergia horrible, horrible, horrible. Pero, nada. Así amanecimos. Buenos días. Wow, chicos. Me recosté, pero no puedo dormir así. Dormir. Pero... Uff. Ya voy a apagar esto porque se me va a secar demasiado. Pero me recosté, pero no es que dormí. Pero tengo un dolor de cabeza, chicos. Desde ayer lo tenía. Y como no pude dormir bien toda la noche porque Peter... No, no. Peter no durmió. No me dejó dormir. No dormimos para nada. Ah... Pues todavía lo tengo ahí. Pero, nada. Les voy a hacerle huevitos a estos locos porque no tengo comida. Ya saqué todo para hacerles el día de hoy. Oh my God. Tengo migraña porque cuando te duele una parte de la cabeza es migraña. Y por fin ya estoy en casa. Y tengo mi stick para bajarme todos esos baby hair todos locos ahí que tengo. Ok. Voy a hacer la comidita a mis bebés. Ahorita. Y a recogerme todo este desastre. Y a poner ropa. O sea... Un montón de cosas tenemos que hacer el día de hoy. Pero sí, déjenme hago desayuno para mis bebés y también para nosotros. Porque pues... Voy a tomar ahorita un chaleno porque no aguanto el dolor de cabeza. Estos bebés de verdad que comen mejor que uno. Miren lo que le hice. Le hice huevito. Y como tenía mollejas. Le eché pedazos de molleja. Y un poquito de arrocito. Así que eso es lo que van a comer. Y aquí anda. Eita. Salty. 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 Pero obviamente tengo que esperar a que se enfríe. Estoy viendo aquí la novela. Pero me voy a poner también a la barroquita los platos. En medio. Ya recogí aquí. Tengo algunas cositas afuera porque voy a hacer el tiramisu ahorita. Y miren, les quería comentar porque yo les estaba diciendo el otro día que... No me acordaba del nombre de lo que según yo sufro. Pero lo digo solamente como por broma. Pero desde hace mucho me dijeron que yo sufro de OCD. Y no. O sea, no es eso lo que yo quería decir que yo sufro. Creo que se llama ADHD. Sí. Se llama así. Que ese es como falta de concentración. Esa es la palabra correcta. Falta de concentración o que estoy haciendo algo y después me voy y hago otra cosa. Y no termino lo que estoy haciendo. Creo que lo había explicado ahí cuando expliqué. Pero obviamente le estaba dando el ejemplo como que cuando estoy haciendo algo. Si veo algo que está... O sea, no está bien puesto. Voy y lo arreglo. Entonces sí, se puede entender también como si fuera eso. Pero yo siento que el OCD es más como... Cuando tú eres extremadamente ya maniática con la limpieza. Con que todo esté limpio. Y yo... ¿Qué bebé? Con que todo esté limpio. Ok. Con que todo esté limpio. Pero yo... O sea, me gusta tener mi casa organizada. Pero no soy maniática. En el extremo de... ¿Me entiendes? Que tengo que tener todo extremadamente limpio. Que no me toques aquí. No soy tan así. Entonces, lo que tengo... Que Peter siempre me dice es que tengo ADHD. Que es eso. Falta de concentración. Yo puedo estar haciendo algo. Entonces, en mi cabeza entra otra cosa. Y no termino de hacer lo que estaba haciendo. Y me voy a hacer otra cosa. Eso es. Y bueno, Peter me acaba de decir que... Les muestre cómo están nuestros pescaditos. Ya saben. Tengo que recoger. Todo este es orden. Y como no se los he mostrado, se los va a ir a mostrar ahorita. Por cierto, ya mi... Oh, ya está en el sur mía. Ya. Mi plantica esta va a llegar... No sé si... Dice que el 15. Dice que el 15 va a llegar. Entonces, vamos a ver. Peter quiere que les muestre nuestros... Peces. Peces, no pescado. Yo siempre me confundo y le digo pescado. Pero pescado es cuando ya está listo para comer. Pez es cuando pues están vivos. Déjenme mostrarles. Peter le dije que hubiese esperado para darle comida. Pero... Ya les vio comida. Miren, les voy a mostrar. ¡Oh, Dios mío! Tómalo una foto, baby. Mira, mira cuánto grande. Miren qué belleza. Miren este. Los peces. Ellos te chupan el dedo, baby. Mira qué hermoso. Mira. Y también tenemos dos corronchos. Mira, mira, mira. ¡Ah! Mira, mira, mira. Y también tenemos dos corronchos. Así le llamamos en Venezuela. Corroncho, corroncho, algo así. Que es el que limpia. El que se la pasa chupando... Las paredes. ¿No es hermoso? ¡Wow! Está grandísimo este. Oh, sí. Este es enorme. Este es enorme. Este es enorme. ¿Sabes lo que es? Sí. Y aquí hay más... ¿Cuántos hay? Como quince creo que hay. Sí. Sí. Miren qué felices están, baby. Ajá. Y te le voy a poner una malla para que las hojas y todo eso no le caiga. Y también para protegerlo de pájaros y así. Y el día que vino la familia me dio limpio. ¡Ay! Trágelo, baby. ¡Ay! Está muy limpio. Limpiamos. La abuela María nos ayudó a limpiar un poquito esto y le vamos a cortar lo que está muerto, o sea, seco, no muerto, para que nos empiece a salir mandarina porque ya vamos a entrar en primavera. Entonces, para tenerlo bien organizado, para cuando... Ajá, miren, Peter lo va a cortar ahorita. No lo pudimos cortar porque Peter no tenía eso. ¡Ese mismo! Y todos los de abajo, baby. La abuela dijo que le cortaran también todos los de abajo para que no le quite las vitaminas. Es totalmente muerto. Ajá. Ese también. Entonces, eh... Nos dijo la abuela que le dejáramos solamente lo de arriba. Este, baby. Ya. Me suena. Porque esas muertas le está quitando todo, como los nutrientes, las vitaminas, whatever, y no nos sale cutie por eso. Este, baby, mira. Pero si nos ha salido cutie este, mira, baby. Si nos ha salido cutie una sola vez y lo probé y estaba dulcísimo. Lo probé con la abuela María, por cierto. Yo creo que tengo un video aquí. Ese es de abajo, baby. Y tu mamá dice. Sí, voy a cortar. ¡Yay! Es que ese está agarrao ahí. Ah, ya, baby. A ver si nos sale cutie y así te dejamos de comprar. Y ahora ahí tenemos nuestro own cutie orgánico. Y ya no hay que comprar. Cuando viene el frío, porque ahora mismo es el winter, entonces cuando viene el frío... Porque les digan que esto tenía un árbol y todo tipo de cosas que cubrenlo. Así que ahora va a poder gritar bien. Sí. Si ellos se acuerdan, o sea, si ustedes se acuerdan, aquí había una casita, una cosa toda fiera ahí. Peter y yo lo limpiamos. Y por eso está ese tubo ahí. No sabemos qué es esa tubería. ¡Ocho! Mírese loco. Pero ya se viene spring. No, la primavera. Que es cuando, baby, la primavera... Ay, baby. Mejor me voy de aquí. Mira todos esos zancudos, baby. ¿Qué? ¿Dónde? 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 Todos esos zancudos. Yo tengo que estar pendiente, porque esos me van a acabar. Si los peces se comen. Pero ya, ya lo cortaste todo, baby. Sí. Mira. Pero sí, ahí están nuestros peces. Creo que voy a cortar este. Es como... Aquí están todos los peces. Voy a llamar a mi mamá para mostrarles. A ella le encanta, porque... Bueno, no sé... Bueno, no. Es que nunca se los mostré una vez. Y creo que el año pasado, antepasado, yo tenía de fondo estos peces. Porque, ya les digo que esto es, para los asiáticos, money, money. Suerte, pues. Money, dinero, suerte. Mira. Esta se revolcó. ¿Dónde está? En algún lado, baby. Mírala. Toda sucia. Esta caraja. Y Ocho está feliz. Esa es lo que ella... Miren cómo... ¿Dónde te revolcaste, mamá? Ay, ay, ay. Miren. Miren cómo... Miren. Miren. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Y tú, feliz. Y tú, feliz. 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 Él es el más feliz aquí. Salud, papá. ¿Viste? ¿Viste, baby? Mm-hmm. Bueno, Peter va a bajar las cosas. Apúrate, baby. Tengo que hacer los frijoles y él no se apura en sacarme los frijolitos. ¿Entonces están ahí? Sí. Esto es un malo. Bueno, dale, papi. No tenemos nada para poner nada, pero bueno. Ya voy a hacer los frijolitos, chicos. Miren qué lindo, Peter, y que miren qué lindo. Están espectaculares. Y no me había dado cuenta que decía que with him flavor. Y entonces quiere decir que viene con el polvito. Y se lo voy a echar. Pero para darle más sabor, a mí me gusta echarle tocineta. Peter no le gusta, pero yo siempre le echo tocineta. Pero voy a hacer las dos bolsas porque me parece que eso es muy poquito. Y podemos congelar y así no tengo que hacer tanto. Pero me gustaría también hacer esto como en sopita. Debe ser riquísimo. Pero ya lo voy a montar para poder, pues, comer, almorzar en un rato. Ahorita no porque comimos súper tarde. Yo estoy demasiado llena todavía. Ya ando picando aquí los aliños. Y miren, les quiero mostrar. Miren estos aliños de Jackie, chicos. Esto tiene ya una semana. Sí, una semana porque lo compré la semana pasada. Y miren cómo está todavía fresco. Fuera de las tiendas ya estuviese en esto. Ya estuviese todo caído, muerto, feo. Igual que el cebollín. El cebollín lo único que tiene es esto y ya. Les juro que huele demasiado rico. Le da demasiado buen sabor. Yo creo que voy a seguir comprándolos aquí. Porque me gusta. Me gusta cuando tiene olor. Bueno, ya tengo acá los frijolitos con todos los aliños. Ahí está, miren. Le eché una pata, miren, de puerco. Es que mi mamá no se comió. Y a mí siempre me gusta guardar los huesitos. Porque eso le da muy, muy buen sabor. Y le eché un poquito de tocineta nada más. Para que le dé más sabor. Así que lo vamos a hacer y ya les digo qué tal. Listo ya mi tiramisu, chicos. Ya en la noche les contaré qué tal. Lo voy a guardar. Espero me haya quedado bueno. Yo no soy tan buena para hacer repostería. Nunca lo he sido. Y creo que nunca me va a salir mucho lo de repostería. Pero vamos a ver qué tal me quedó. Ya en la noche les digo. Y también, miren, le hice una a... Llame para que lo pruebe. Bueno, llame a mi sueño y que lo pruebe. Pero le hice miniatura. Porque ella dice que a ella no le gusta tanto. Entonces, se lo hice chiquito. Está demasiado cute. Nosotros casi que estábamos mudados allá, chicos. Tenemos tantas cosas. Una locura, señores. Es lo que tenemos. Lo bueno es que, bueno, me puse a cocinar. Para tener todo ya listo. Y Peter me ayudó a lavar los platos. Que pues buenísimo. Ahorita está poniendo la ropa. Él pone la de él y la mía pues la pone aparte. Para yo más o menos ver qué necesito, qué no necesito y así. Lo que es que el puerco está un poquito bien seco. Ah, y tengo la alacena abierta. Porque estoy colocando también las cosas que trajimos. El arroz y todo eso. Las estoy colocando ahí también. Así que andamos en eso, chicos. Ya no van a ver ustedes el desorden aquí. Ah, ya sonó. Ya sonó los frijoles. Vamos a ver qué tal está. Pero ya no van a ver el desorden aquí, chicos. Pero andamos en eso. Cocinando, organizando. Bueno, de todo un poco. Y eso es lo que pues nos queremos enfocar. No sé si vamos a ir a la casa donde hay rata. A la casa esa donde dejamos las trampas. No sé. Creo que dice Peter que sí, pero más tardecito. Ya los frijolitos están listos, chicos. Quedó rico. Lo único es que tengo que coserlo ya para la próxima un poquito más de tiempo. Porque hay algunos frijoles que están todavía un poquito duro. Entonces creo que hay que coserlo otro poquito más. Pero de sabor está rico. Y la verdad pues me gustó. Me gustó bastante, bastante, bastante. Y bueno, ahí está la pata del cochino ahí, miren. Ahí está. Eso es más que todo para darle sabor. Pero creo que lo voy a poner otro poquitico más. Y ya. Chicos, va a caer un palote de agua. Miren eso. Nosotros andamos chilling. Estamos viendo tele. Lo necesitábamos de verdad. Y bueno, por acá ya le hice la comidita a mis bebés. Ahí está lista la comida. Me hizo falta vegetales. Le puse zanahoria, pero me hizo falta vegetales. Pensé que íbamos a ir a la casa de las ratas. Y no fuimos. Y dije, ah bueno, si vamos compro vegetales. Pero no salimos. Entonces a lo mejor mañana compro y se lo echo. Pero por lo menos ya tienen comidita. Hay que ir los bebés. Así que voy a recoger aquí esto. Llevármelo para adentro. No sé si escuchan los relámpagos. Como me crees. Me salí de bañarme y chicos me lavé esta melena. Me lo voy a secar ahorita porque quiero a recostarme. Y la tengo bien mojada y me lo voy a secar así como que rapidito. Estábamos donde llamé mi suegro. Y bueno le llevé el tiramisú. A ella le encantó. Dice que lo hice rico. Se lo comió todo. Normalmente a ella no le gusta el tiramisú. Así que quiere decir que sí me quedó bueno. A mí me gustó. Me quedó bueno. Pero sí siento que me quedó un poquito dulce. Y me empalaga un poco. Así que ya para la próxima le voy a echar un poco menos de azúcar. El problema es que no sé por qué. Cuando yo lo probé la crema estaba buenísimo. Pero no sé si es con la mezcla de la Ladyfinger. Que también tiene un poquito de azúcar y eso. Queda un poquito más como dulce. No sé. Pero la verdad quedó riquísimo. Pero nada chicos. Ya vamos a recostar. Ya medio recogimos. Está un poquito mejor. Pero mañana le seguimos. Así que nada. Me despido. Como siempre no olviden comentar aquí abajito. Dame un like. Compartir el video porque saben que eso me ayudaría muchísimo. Les mando un beso donde quieran que estén. Y nos vemos en el vlog de mañana. Bye.